¿Qué pasa? Soy un tío musculado, muy fuerte, y a todo el mundo le meto un puñetazo, porque soy muy chulo. A eso soy un musculado que voy todos los días al gimnasio, y me tomo los batidos esos que endurecen, para ser más fuerte, y a todo el mundo le meto, porque soy muy chulo y muy fuerte. Y le meto a lo redondo, a lo redondo, y a todo lo que se me pongo por medio. ¿Pasa algo? ¡Eh! 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 ¡Puñalca! Voy a ver a quién busco para darle un puñetazo. ¡Hombre! Un dinosaurio, y es muy chico. Con este me desahogaré. ¡Toma! ¡Toma! Voy por él, voy por él. Voy por él. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que la madre! ¡Y yo me largo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!